Gracias por agradecerle a Dios por ser una comodita el día de hoy, estar con la manita. Michel nos ha enseñado muchas cosas, fíjate que hubo pedos hace un año que me fui un ratito ahí a Campeche, nosotros lo estamos recordando con el padrino. Muchas de las veces no quieres entender o agarrar una sugerencia de gente que no ha vivido, o sea, te ha salido ver, yo decía yo levo, me levó mi culero, me decía tranquilo, pero muchas de las veces uno es desafiante, es puta madre, a veces desafías a todo, y le decía cuando iba a morir hace un rato, te acuerdas puto, y quedarse callado muchas de las veces es lo que hay que aprender, aprender de la gente que le va caminando adelante de ti, bueno, y pues bajarte de huevo, su chido me me ché, cumpla muchos años más, bueno, y yo doy, sé que eres la línea, bueno, amigos me digo pedo, chismes, como siempre, como ahorita, un chico de chismes, bueno, y decían que, este, para la banda que sepa, ¿no?, pues si usted no lo cambiamos de ubicación, bueno, porque muchas de las veces hay güeyes que nos han querido robar así como que ahorita el nombre, ¿no?, y la neta chile, pues, dicen que los conocen, los que conocen, pues es a uno, ¿no?, wey, y la neta nos has enseñado a una línea apenas que fuiste, me guste chido, bueno, bueno, ya ha ido la bandita ahorita y a bajarle de huevo, ¿no?, me decían que la verdad, tienes que aprender a que encapeteas, a que yo coordino, bueno, y bajarle, wey, ¿no?, porque eso lo aprendí de rara, me decían, bájale, wey, tienes que bajarle de huevo por un momento, así como que a ti chile se va a ir rara, ¿no?, pero realmente, wey, al chile me han enseñado un chico de cosas, gracias, dueño, y sean más señores, ¿no?, mi yuchel, 24 horas. Gracias, este, padrino dueño, este, vamos a darle paso al compañero Ferrer. ¡Motivación, compañero! ¡Motivación, compañero! ¡Motivación, compañero! ¡Motivación, compañero! ¡Echa de negro! ¡Que te haces con los tornevitos! Para mí es de poca madre, porque hoy te asumiera yo con ese cabrón ahí echando a mi madre en el alto, haciendo mamada y media, jugando en la alberga, ¿no? Pero para mí es de poca madre, que nunca pensé encontrarme en el doble A, cabrón, ¿no? Porque fueron más de ocho años y me cae de madre andar de culero en el alto, cabrón, haciendo desmadres y bajando, subiendo y haciendo nada más mamadas, cabrón. Pero para mí es de poca madre encontrarme en el doble A, güey, para mí sí es mi carnal, cabrón. Y siempre voy a estar atrás de él, aunque no esté, me cae de madre mucho ante pensar este hijo de su puta madre, y lo ve, y está atrás, pero sí estoy atrás, güey, ¿no? Porque yo soy del barrio, cabrón, y a donde sea que lo vea, ahí lo estoy viendo en el pecho, en el pinche igual, donde sea, pero estoy con él, cabrón, ¿no? Y para mí es de poca madre, me cae de madre estas juntas, cabrón, y más del carnal, cabrón, no tiene que aguantar, me cae de madre, para mí es mi carnal y estoy firmes, cabrón, ¿no? Para mí es un ejemplo, cabrón, seguir adelante con él, y me cae de madre decir, sí se fue el hijo de la chingada, me cae de madre. Y entre comidas, pues sí la llevo, cabrón, también, ¿no? Ya le he bajado de huevos entre comidas, cabrón, porque este parece es este desmadre, cabrón, para bajarse, aterrizarse y decir, ya bájale de huevos, hijo de su puta madre, porque qué es lo que quiere, cabrón, la cárcel, regresar, o el pinche panteónico de su puta madre, porque es lo único que te espera, güey, por sentirte la verga voladora, por jugarle al verga, por sentirte el pinche narco, como el pinche cabeza de Carmen Salinas, y por su puta madre, pero haces lo chingón, me cae de madre, que lo motiva, ¿no? Porque dice, ahí está, ahí, por decirte la madre, acá me cae de madre, vean el pico, de derecho, güey, y esto me cae de madre, para mí, es de poca madre, porque con eso no se quedó acá, cuando dice esta madre, al principio me cae de madre, que decía yo, no, cabrón, me cae de madre, por eso, para mí, que decía yo, al fin, y cará, me cae de madre, para mí no es esto, güey, a lo mejor yo ya tapé la droga, ya tapé el alcohol, pero yo quiero seguir todavía de culero, me cae de mal de... porque soy huevón, me cae de mal de... yo también a través del tiempo me cae de mal, a través del tiempo porque la vida se acaba y me dice, haz hijo de su puta madre porque no quiere bajarle de huevos, ¿verdad? o sale algo de su puta madre, ahora mames en unos años porque no me mame un año ni dos años entonces dice, pinche pelo que debe de aplacarte y lo entendí, me cae de mal de... y le decían acá, algo bien cierto, no le guste hijo de su puta madre, pues ahí va la poderosa hijo de su puta madre y al chile pues sí tuve que bajarle de huevos, pensé que no compañero, me cae de mal de... porque yo iba yo con una puta sentencia bien culera, pero le tuve que bajar de huevos y decir, ya estuvo dame chance jefe, la neta me arrodillé, le dije, al chile ya no aguanto, ya siento la verga, me cae de mal yo sé que me pasé de verga, pero yo pensando, güey, que me iba a dar una oportunidad y me la dio, güey, me perdonó que era diez años más, y acá estoy hijo de su puta madre, yo lo prometí, dije, no hay pedo, alcohólico alcohólico para toda mi puta vida y acabo de estar atinando la madre, me va de verga, ¿no? porque eso es lo que me ayuda, cabrón, me cae de madre a vivir, nada madre, solo por hoy, cabrón, ¿no? y para mí es de poca madre, pinche cabrón, me cae de madre, échale huevos, cabrón y con el canal rara rara también, cabrón, me cae de madre, José está al lado de él, cabrón, ¿no? y eso es lo chingón, güey, porque uno sube, baja y lo que sea siempre está ahí al pie del cañón, güey para mí la neta es de poca madre verlos a los dos, cabrón, que digo, porque es difícil en estos pedos, cabrón, me cae de madre, yo creo, es difícil que alguien se enfrente como a estos cabrón de los dos, me cae de madre, ¿no? si me he plentado, a lo mejor con uno o con dos, pero pues luego vale verga, güey bien dicen, a veces el dinero cambia, güey, pero no, hay que ser como somos, diga su madre, güey, ¿no? entonces para mí es de poca madre, pinche carnal, festejarse lo que hago, aniversario y con el chingón, carnal, felicitaciones, ¿qué más me puedo decir, pinche carnal? si nos conocemos de antaño, ¿no? pero para mí es chingón, güey, la neta es un pinche paso a seguir, güey y eso es lo que me dice, pues cuides hijo de su puta madre, leche de huevos esto es para adelante, y no afloje, y acá estoy, chinga su madre para mí es de poca madre, venía a saludar al carnal y para mí es chingón, güey, ¿no? ¿qué le puedo decir más? si ella se la sabe, carnal, felicidades y pues de poca madre, pinche carnal, no más que la guarde firme chinga su madre, ya para adelante y para atrás mi madre chinga su madre, venga lo que venga, y acá estamos y puto que se derrame gracias pues, yo todavía quería que fuera martes, así felicidades, ¿no? yo conocí a Michelle, fue el padrino para mí y la verdad fue bien chingón, la verdad es que lo conocí me di cuenta que era como muy honesto, ¿no? eso fue algo que me agradó chingón, bueno, honesto en la tribuna ay, me falló chingón, no, o sea, me falló chingón porque, porque me había dicho que te hablaba de las cosas roneras, ¿no? y estaba en la tribuna porque había mucha curiosidad, este es cuando, cuando yo escuché en algún momento por parte de su historial y todo, dije, no mames, qué chingón, o sea, la conversión, ¿no? que yo creo que es lo más cabrón para nosotros, o sea, venir del pinche infierno venir del desmadre, venir del hábito de la deshonestidad del desmadre, o sea, para nosotros ese es el cambio bien cabrón, ¿no? o sea, el tratar de, yo creo que aquí, pues, como dicen nadie va a quedar tan como la nieve, obviamente, ¿no? pero, pero el tratar de estar en este camino intentándose bien, quitarte de tu egoísmo para que otros coman, para que otros estén y, ta madre, eso sí es un pinche loro para todos es un milagro, o sea, realmente es un milagro que, que nosotros veniendo del, del, del pinche egoísmo de todo para acá, todo para acá este, tiene que estar a un punto donde le digas ahora hago las cosas también por otros, ¿no? y que además, o sea, también lo hagas por tu familia por, o sea, no manches, ¿no? cuando antes nos valía madre eso o sea, cuando lo que nos interesaba era, era el desmadre, el placer cabrón el varo, el poder y, y solo eso, güey, nada más, ¿no? y, y, y la verdad es que ¿no? cuando, he escuchado, he escuchado es cuando, es un pinche egocéntrico no mames, ¿no? o sea, luego pienso sí, güey, pero haz lo que ha hecho, güey, ¿no? o sea, es chido, este, o fácil juzgar, güey, pero fléntate, güey y entonces ya juzgas, y entonces ya criticas, güey a mí me decía, uno de mis padrinos mira, la neta, mejor un pinche servidor egocéntrico que mil inútiles, güey ¿no? o sea, así es, ¿no? o sea, ¿cómo se lo va a dar pinche a un sos humano, a un sos adicto, ¿no? madres, ¿no? me acuerdo, por ejemplo, de las cuales abro sobrepuesto que a mí me dan, pues hasta cierto punto admiración, ¿no? en su proceso este, por ejemplo, cuando, cuando se muere el desmano en la, en la otra casa, ¿no? y, 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 y picaron al servidor y, y se robaron a su perra no manches, ¿no? o sea, yo dije, no manches mucho coraje, güey y, y, y aún así con el coraje con lo que sea con mi madre, güey seguimos y ese día, a pesar de cómo estaba el desmadre bien cabrón eh, le pedí un servicio de favor y llegó y dijo ni pedo, güey aquí hice de mi tiempo y primero los chavos, güey a servir a pasar el mensaje, güey y ya luego sigo con el desmadre que me espera allá afuera o sea, granita a veces es el primero de nuestro tiempo o sea, lo más sagrado que tenemos nuestro tiempo y, y él lo hace, ¿no? o sea, él lo hace, ¿no? ok este, y en muchas otras ocasiones, ¿no? que, 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 que lo he invitado, ¿no? y, y se la rifa porque creo que en el, en el, o sea en el fondo él sabe lo complicado que es abrir una fuente y tener que estar siempre renovando a la gente y tener que estarle inyectando energía y tener que estar diciendo piches, piches adictos son bien piches, este como quejumbrosos todos, todos no les gustan les puede dar lo mejor y entonces no se va a estar quejando, quejando porque no hay conciencia, güey de lo que cuesta un lugar, güey de lo que cuesta, eh, la luz de lo que cuesta mi madre, güey o sea, siempre se van a estar piches quejando, ¿no? y entonces pero yo veo como él pues tiene ya esa conciencia y decir, no mames abrir un lugar cuesta un chingo, güey, ¿no? y, y él lo apoya también yo siempre lo uso apoyando de esa madre luego lo veo que que siempre sube en las redes y digo, no, vas a tener un chingo de fans, güey, ¿no? jajaja ¿es así o no? es el mismo jajaja jajaja no, en febrero yo siempre lo que dijiste luego, cuando cuando se va a ir a la clínica para ir a mujeres puta, todo mundo está enamorado de luchar, ¿no? y de todo es famoso, güey jajaja está chingón, ¿no? tiene sus admiradoras, güey su rebaño casi casi quisiera, güey, ¿no? está chingón, güey, ¿no? o sea, creo que doblar no está peleado, güey enamorada pero no se deja jajaja y de todas las perones se va a ir jajaja jajaja tú ya, pero se ha cruzado y de todas las perones ya, ya, ya me dejado que no se ha jajaja ya, ya ya, ya jajaja jajaja don Blan está peleado con recuperar la cuestión económica con recuperar la imagen, güey con recuperar la familia no, don Blan no está peleado para nada con eso que es lo que luego la gente juzga, ¿no? es que me gusta pero es que no daño mamá que es, güey O sea, somos humanos, güey, ¿no? Entonces, la neta yo estoy muy agradecida con el Xera. A mí me encanta venir aquí con él, ¿no? Este, a echarle una buena junta, ¿no? Este, a pesar de que su vida es un saño muy tradicional, este, yo tampoco estoy peleada con ninguna corriente, porque fui de las personas pendejas que tuve que estar en 24 horas de terapia intensiva, porque yo con hora y media, no, no, pues no, de doble. O sea, yo la neta, no, güey, mucha enfermedad, güey. Para mí, hora y media no me daba para sanar, güey. Ya puedo. Entonces, tuve que estar, pues, encerrada, güey, ¿no? Tuve que estar contenida todo el tiempo, ¿no? O sea, a pesar de que yo entré de manera voluntaria, pues tenía que chingarme, ¿no? O sea, mis primeros siete meses fueron de chingar, güey, y de tener que estar 24-7 en un lugar, güey, haciendo ya está servicio, juntas, o juntas, o apagando, lo que sea, para poder sanar, güey, ¿no? O por lo menos estar menos enferma que antes, ¿no? Entonces, este, eso es chingón. La neta es algo que yo valoro mucho, este, en el sentido de este tipo de amistades, ¿no? Me acuerdo también cuando estaba bien mal, cuando se puso bien flaco porque se enfermó del estómago. Y yo, ¿qué le pasó? Ay, se desinfló. Pero, ¿sabes qué? Me acuerdo de esto, No me acuerdo de esto porque cuando estaba bien mal y estaba enfermo, fue a servir, güey, fue a cumplir el servicio. O sea, la neta es puta madre. Pocas personas en el servicio dicen, la neta me siento mal, güey, pues, mi madre. Pocas gente, un chingo de gente empieza con pretextos, ¿no? Mi madre, yo no voy al servicio, está lejos, no hay bar, o, este, ya me enferme, o, mi niña. Un chingo de gente, la neta, y la neta es que muchas gracias, ¿no? La neta es que. Felicidades, por que ya no hay muchos años más, pues, mientras sigas, si me te han sido viniendo en la gorra, ¿sí, en ella? Gracias, Michelle. Feliz 24 para todos. Gracias a su compañera del niño, este hombre de la casa, la madrina Ayala. motivación, compañeros. ¡Vamos! 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 Buenas noches, compañeros, soy Yara, y soy Neurótica. ¡Vamos! Pues, ya le quedé las flores, aquí la madrina, ya. Se pasó, ¿verdad? Se pasó. ¿Quién quiere quitar el puesto? ¡Vamos! 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 Dijemputta ¡Imbrate! ¡Ah! ¡Embrate! ¡oh! ¡Risas! ¡Ah! Es que hay que defender el reloj de la madrina Tantos años cuidando su lugar como para que se pueda Te amo Y te veo que eres que me dejen Mamada El tiempo es el tiempo Pero bueno Estamos aquí porque Pues Bish no como siempre Para los mejores eventos La verdad es que Pues no hay mucho que decir Ya se le echaron las flores Pero pues de manera muy particular Pues yo la verdad estoy a la vecina con él Porque efectivamente En ciertos momentos De la vida necesitas tener a personas Que te puedan empujar Que te puedan decir Algunas veces de manera muy culera De manera muy particular Que viene aquí el señor Que nos dice de pronto No cuesta si nos hace sentir mal Pero también esa es la parte que Que pues aquí se viene a trabajar Que no siempre te la van a dar Que no siempre te la van a dar Así súper chida Que tampoco Este Estere Es como las flores Como las flores A huevo Entonces de pronto También es lo que se hace No podemos hacer mucho Cuando está con su cara de perro Esa es la realidad Pero al final de cuentas También se le afronta ¿No? Y entonces Yo también Yo le pongo más al pedo Es algo que ya aprendí Y estar aquí Me ha ayudado a reforzar también Pues lo que quiero Y apenas platicábamos Que es muy fácil Haber de una persona Pero Los chidos Cuando los sustentan ¿No? Y a los hechos Pues Muchos conocen este grupo Por las otras adultaciones Y saben Pues que le ha metido corazón Aparte de paro Que la neta es que no Fue aquí Esa es la realidad Y Incluso como servidor ¿No? Porque muchas veces Por lo menos yo Si tuve mis prioridades antes ¿No? Sí vine a prosperarme Pero también Tengo que ser responsable Y me falta esa parte De Pues chique su madre Lo voy a hacer Y aunque esté Pariendo chayotes ¿No? Y es algo que le tengo Que agradecer Porque me lo está enseñando ¿No? Me está dando esa parte De Esperar Ese valor Como ser humano De saber que Si puedes hacer Todas chidas ¿No? De pronto Pues hay Hay eventos Que Toda Toda Agrupación Que de pronto Pues mueve el piso ¿No? Sin embargo Ha sabido ser una persona Que Pues escucha Es una persona Que trata De con su experiencia Decirnos Pues más o menos Por dónde irnos ¿No? De pronto Así nos salimos Y hacemos lo que se nos hinchan Los huevos Pero al final de cuentas Ya tenemos En el pensamiento Que hay algo chido Que se pueda hacer ¿No? Y nos deja que la caguemos Esa es la realidad Nos deja que la caguemos Para después decirnos Te lo dije ¿No? Ya te lo había advertido ¿No? Y eso es padre Porque no contigo Tienes un huevo Para decirte de fuerte De las cosas Hay mucha gente Que se siente líder Se siente Porque no es Y creen que Por estar Pues metándonos La madre Por estar Este Pues de chistositos Por no decir Otras cosas No hablo de otro Pero al final de cuentas No demuestran nada ¿No? Y al tiempo Que va esta ocupación En este lugar Pues creo que los Los pasos Han sido afinatados ¿No? Y es algo que se admira Que se reconoce Y pues ojalá Muchos de nosotros Tuviéramos ese valor Para poder hacer Cambios drásticos En nuestras vidas ¿No? A lo mejor En mi caso personal Pues me gusta más El apapacho ¿No? Pero este Si al final Pues vengo Del otro lado ¿No? Entonces Quiero el apapacho ¿No? Y muchas veces Gusto el apapacho Y también me toco Porque sí Pero aguanta Porque si no es tu tazo ¿No? Y está chido ¿No? Está chido Porque te hace Ver las pinches neuronas Y por lo menos Tomas decisiones Inferentes ¿No? Y pues nada Agradecerle a Michelle Que pues nos sigue Nos sigue abriendo Esta puerta Esta casa Y en lo personal Pues agradecerte La paciencia La tolerancia Y sobre todo Pues cariño ¿No? Que en lo particular Pues yo siempre me he sentido Y te lo he dicho ¿Sabes qué? ¿No? Que pues muchas veces Soy intolerante Pero sabes que ahí es hoy ¿No? A mi modo muy particular A mi forma muy drástica De hacer las cosas De a veces no entender el programa Porque no soy drogadita Porque no soy alcohólica Pero tanto Y hago mi mejor esfuerzo Para ser parte de algo Y te agradezco Que me hayas gritado La oportunidad De tener una familia aquí Porque a mi familia Me estaremos ¿No? Y pues bueno Vamos a Vamos a disfrutar No me he comido Me he comido Me he comido Me he comido Entonces Gracias Y muchas gracias 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 Esta vez, y creo que es un, pues, un alargo que es reconocer cómo se puede y no se puede superar un enfermo adicto. Puede ser mucho, y más por sus hermanos, ¿no? Yo siempre me he pensado que un anexo era lo creo, porque eso en mis tiempos fue que los golpeaban, los maltrataban, los mataban. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué chica! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! Un saludo que tiene mucha responsabilidad. Ustedes pueden ser que los malos se han cerrado, porque la cosa es el mal que se va añezar, la mala que se va a hacer. Se han cerrado, y son fuentes de salud, fuentes de encienda. Por ejemplo, conocerlo de gente que se puede recuperar, y no lo hacen, ¿no? No sé la temática cómo se lleven esos casos, pero es muy difícil y mucha responsabilidad. Y requiere lo que a veces uno le gusta mucho, la disciplina. Aquí se levanta temprano y se acuesta tarde, y abarca la cama, aguanta y está como, ¡Ay no! Estoy cansada. Gracias. 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 que es mucha esposa vital, mucha chamba. Yo me tomo un beso de mi esposa, porque me hice esposa de la familia. Me hice esposa de la infección hasta de la enfermedad. Y ya está trabajando en el trabajo económico. Pues ha ido bien, y honestamente se me sube el mismo. No es lo bueno, es el chingón, la llave, la llave, la llave. Y recuerden que a vos me trajiste una enferma y nos salgando de forma alcohica. A sus juntos, es que tengo mucho trabajo, es que estoy organizada, y no me hagas eso. Yo tengo que publicarme, la razón es que me va a publicar un dolor emocional, y tengo que estar aquí, o a publicarme, dice usted la machi, dice usted una más, dice usted vieja con los, vieja, pendeja, pero cualquier tipo de alcoholismo, pero cualquier tipo de alcoholismo, y el que tiene esa relación, ese tipo de personas, yo sé que en determinado momento, puedo dialogar a ellos, porque ellos, porque a todos, no puede estar mexicanos, como está a todos, para ellos, las pareces, y pues yo, y el Cine, esta parte, que sigue a producción, pues sí, lo tengo mucha salud, porque lo dedicas a la salud, que es que no te da a la gente, es un desastre, eso es una batalla importante, o sea, Gracias. ¡Bravo!